¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? ¡A ver! ¡Levantando las manos bien de arriba a la gente que le gusta la corra! ¡Los que no se van a cazar nunca! ¿Dónde están? ¡Imagra más! ¡Bravo! ¡Pero se sentir tu cuerpo por un tu anime inclusive Tiene el tiempo si te confía si te rodee Volta ser el tanto por un boją No pita todo me despacito mi persona Viendo más que bonito, vengo anillando el botiponcito Direct queriendo poco a poco el tono Si así lo quieres, tú no inténtalo Vete de alante a ti, inténtalo Yo solo soy de ti y no me dejes Y palmas, palmas Vete de alante a ti, inténtalo Yo solo soy de ti y no me dejes Me gusta, me asustan sentir tu cuerpo Arriendo sobre mi piel Me prende, me prende en mis aliento Quemando todo mi ser ¿Qué les preguntan si se cansaron? ¿No les escuchan si se cansaron? ¿No les escuchan si se cansaron?